Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre los turcos famosos está aquí. Demet Özdemir, uno de los nombres notables del mundo de las revistas, sacudió la agenda al hacer una declaración audaz y romántica sobre su relación con el actor Can Yaman. La declaración Demet Özdemir de que salvaría a Can Yaman de la soledad provocó más especulaciones sobre la relación entre los dos. Demet Özdemir y Can Yaman son actores turcos conocidos por sus papeles principales en la serie de televisión, Erkenzikus y han ganado fama internacional. La estrecha relación entre los dos, que comenzó en los sets de la serie de televisión, se extendió a sus vidas reales. Y esta relación atrajo gran atención por parte de la prensa sensacionalista y los fanáticos. La declaración de Demet Özdemir, salvaría a Can Yaman de la soledad, fue percibida como un gesto romántico y una expresión amorosa. Esta afirmación parece mostrar cuán seria y sincera es su relación. Ambos actores suelen mantener su vida privada alejada de las cámaras y evitan hacer declaraciones sobre sus relaciones. Sin embargo, la declaración de Demet Özdemir provocó nuevas especulaciones y curiosidad sobre la vida amorosa de la pareja. Si bien tanto sus fans como el mundo de la revista siguen con interés la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman, ambos actores tienen dificultades para equilibrar sus carreras y sus vidas privadas. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.